En Noticias Locales hablemos sobre diferentes gestiones que la Dirección de Deportes Local realiza por estos días para el municipio de Sonza. La Dirección de Deporte Local durante estos días realizó acercamiento con Indeportes Antioquia y la Corporación Los Paisitas para la adquisición de indumentaria deportiva y la participación en el Festival de Festivales. Tuvimos entonces la presentación de una postulación para una cofinanciación de implementación deportiva con Indeportes Antioquia. Tratamos de montar la propuesta lo mejor posible y esperamos que en los próximos días el municipio de Sonzón salga beneficiado dentro de las 50 con financiaciones que va a regalar Indeportes y que así podamos fortalecer un poco más entonces todo el tema de implementación deportiva y que de igual manera así podamos fortalecer los procesos que llevamos trabajando en todos nuestros semilleros. Ya segundo año consecutivo, creo que desde que llegamos al ente deportivo pues venimos trabajando no solo por la cabecera municipal sino también por los corregimientos del Magdalena Medio. Dentro de ellos el año pasado tuvimos una gran experiencia, fue un trabajo grande para que la Corporación Los Paisitas nos diera dos cupos para la eliminatoria oriente del Baby Football. Este año volvemos y lo logramos, ha sido una motivación muy grande para nuestros niños del sector del Magdalena Medio y obviamente de aquí a la cabecera municipal. Esperamos pues que este año ya venimos trabajando incluso desde el año pasado con nuestros niños que representarán el municipio, tengamos un excelente logro y por qué no aspirar a clasificar a la eliminatoria en enero del próximo año en la Marte Nº 1 de la Ciudad de Medellín. De otro lado, durante esta semana, Sonzón participó en la fase oriente de Juegos Campesinos luego de clasificar en la fase subregional disputada en Abejorral. En un primer momento, hablar sobre el tema campesino, usted sabe que es un tema que me apasiona bastante, de que nos dimos a la tarea con mi equipo de trabajo y en cabeza mía de recuperar el deporte rural. Este año tuvimos un aliciente más y fue que tuvimos una participación en el tema de voleibol, nunca se había visto en el tema de campesinos, tuvimos fútbol de salón masculino, fútbol de salón femenino, fútbol, baloncesto masculino, dentro de los cuales entonces solo pudimos clasificar con fútbol de salón femenino y baloncesto y voleibol. Los otros pues se nos quedaron un poco cortos, valga pues la redundancia por el tema de que yo siempre lo he manifestado en todas partes, incluso en Abejorral lo manifesté. Sonzón es un municipio privilegiado y es netamente rural y podemos decir que todas nuestras elecciones campesinas son de personas campesinas, en otros municipios pues no pasa igual, entonces no se nos dio la posibilidad en los otros deportes.